El Consejo Territorial de Planeación ha estado recibiendo aportes e iniciativas para ser incluidos en el Plan de Desarrollo Local. Así lo testificó el titular de planeación como figura principal del Consejo en una de sus últimas reuniones del organismo consultivo, cuya misión es... Por su parte, algunos de los representantes de las organizaciones sociales opinaron acerca del certamen desarrollado y su importancia. El Consejo Territorial de Planeación ha estado recibiendo aportes e iniciativas para ser incluidos en el organismo consultivo, cuya misión es... Según el Secretario de Planeación, la siguiente fase del Plan de Desarrollo será el análisis, debate y aprobación que le dé el Consejo Municipal de San Gil en sus sesiones del mes de mayo. El Consejo Territorial de Planeación